Después de ver esta película, no sé si reírme, llorar o aplaudir. Como cinéfilo, es un tremendo fatality. Pero como gamer, vaya, la cosa puede cambiar. Cyber Souls, gamers y cinéfilos, bienvenidos a una nueva reseña de cine. Yo soy Nes y el día de hoy tenemos... ¡Mortal Kombat! Vaya, las películas de videojuegos han tenido sus altas y sus bajas a lo largo de la historia. Y vaya que esta película comenzó en 1995 y fue de las pocas que pudo retratar la acción, los personajes y la ficción de lo que se vivía en el videojuego. Pero ¿será que Mortal Kombat 2021 haga lo mismo? ¡No quiero morir! La primera parte de esta reseña será como cinéfilo y la segunda parte será como gamer. Y es que la verdad las dos son completamente diferentes, así es que vale mucho la pena que se queden. Para empezar, si tú no eres fan de la saga de Mortal Kombat y no sabes absolutamente nada, esta por lo menos va a ser una película palomera más, de las cuales te vas a sentar, de estas de corte hollywoodense, te vas a comer tus palomitas y listo. Posiblemente jamás te vuelvas a acordar de la película. Vamos a comenzar con las actuaciones que me parece que dejan muchísimo, muchísimo que desear. En especial, por ejemplo, la de Liu Kang que es muy dramática. Sonja que me parece muy sobreactuada y otros que ni siquiera figuran como el personaje principal, Cole Young, el cual queda ahí apagado entre todos los otros personajes de la saga. Lo único rescatable en cuestión actoral, creo yo, creo yo, son los asiáticos Hiroyuki Sanada como Scorpion, Joey Taslim como Sub-Zero y posiblemente el actor que interpreta a Kano, el cual, bueno, resulta ser como el bufón fanfarrón de la película. Y a mí en lo particular me hizo mucho, mucho reír durante todas las dos horas que dura esta peli. Los efectos son buenos, pero hay algunos escenarios como, por ejemplo, la cueva de Raiden que realmente se ve muy cutre. Prácticamente yo diría que es como la versión de 1995, pero con efectos de nuestros días, ¿no? O sea, hay cosas que se ven muy bien y hay otras cosas que dices, esto ya no puede ser así, ¿no? Por cierto, había olvidado contarles que la película trata de un nuevo peleador llamado Cole Young, el cual es un donadie que tiene la marca del torneo de Mortal Kombat en su pecho. Y eso lo hace uno de los tantos elegidos para pelear en un torneo milenario fuera de este mundo llamado Mortal Kombat, junto con otros campeones que van a defender la tierra ante las garras del emperador Shang Tsung. En el camino, cada uno tendrá que obtener su poder especial y esto posiblemente sea lo más inverosímil y poco creíble de la película que puedes encontrar dentro del guión. Y si no me crees, solamente tienes que ver cómo Kano y Jax obtienen sus superpoderes. Pero lo que a mí me parece más negativo o lo peor de la historia es justamente eso, la historia o el guión y los huecos argumentales que va creando la película, la cual pues deja un montón de dudas sobre pues qué está pasando realmente y prácticamente se dedica a darnos un festín de insultos y peleas que para los menos conocedores del videojuego no tienen ningún sentido. Y mejor ya no les sigo como cinéfilo porque si no esto se va a descontrolar. Pero como gamer de la vieja escuela que me considero que he jugado tres, cuatro versiones al menos de Mortal Kombat, les puedo decir que esto cambia radicalmente. La película es 10% guión, 90% fanservice. Y vaya, los fanáticos de Mortal Kombat quedarán fascinados con la caracterización de los personajes Scorpion, Kano, Kunlao, Goro y muchos otros que aparecen aquí. Y no solo se ven geniales, o sea, respetan cada movimiento del canon de los juegos viejos y de los juegos nuevos. Las peleas se ven espectaculares, no todas, aclaro, pero sin duda la batalla de Scorpion contra Sub-Zero, que es creo lo que más esperamos los fanáticos, es la mejor. Y afortunadamente esta pelea se repite de manera fenomenal un par de veces. Les mencioné que el fanservice está a tope, pues aquí verás fatalities, victorias perfectas y muchos de los diálogos que hicieron que esta franquicia se volviera icónica. A veces estos guiños parecerán malos chistes, pero pues solo los van a entender obviamente los fanáticos de Mortal Kombat de Hueso Colorado. Mi veredicto final como cinéfilo definitivamente es un tache por su pésimo guión y su mala edición que parece que de repente corta la historia abruptamente a cada momento. Sin embargo, creo yo que como gamer te puedo decir que los personajes y las peleas logran rescatar toda, toda la esencia del videojuego. Y resulta imperdible para los amantes definitivamente de la saga de Mortal Kombat, aunque sea como curiosidad. Creo que esta versión está muy, muy a la par de su predecesora de los noventas con sus errores y con sus virtudes. Y estoy seguro que si esta versión la hubiese visto más chamacón allá por los años noventas de adolescente, pues no cabe duda que le hubiera puesto un diez. En general, si te gusta el cine palomero, creo que te vas a divertir y quién sabe, tal vez hasta te quedes al final a ver los créditos y escuchar la rola original de Mortal Kombat remezclada para nuestros días. Me encantaría saber tu opinión allá abajo en los comentarios, si es que ya la viste. Yo la verdad tengo sentimientos encontrados con esta película por lo que me creó cuando estaba chamacón y lo que veo ahora como cinéfilo que me considero. Y bueno, creo que es tan mala y tan buena en algunos aspectos que posiblemente se convierta en película de culto. En fin, yo solamente les pido que ustedes hagan su super chamba, que es darle like al video si les gustó y si no, pues también una manita abajo, ¿por qué no? Suscribirse al canal, allá abajo aparece, y también activar la campanita. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, estoy haciendo gameplays de videojuegos en Facebook Gaming. Se pone muy bueno lunes, miércoles y viernes, son los días que estamos haciendo estos gameplays. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Inés y recuerden, liberen todo el potencial de su mente, porque si no, alguien más podría controlarla por ustedes. ¡Chao, vay! ¡Oh, ya! ¡Finish this! ¡Kylo!